Yo soy Cristian Bravo y yo Fiorella Flores y esto es Contra el Plato, la lucha por el mejor sabor. Cada episodio iremos de distrito en distrito en nuestra cocina móvil. Y escogeremos a dos participantes dentro del público. Yo cocinaré primero y luego estaré en manos de los competidores. Y el jurado será el mismo público. Además el premio será una canasta así inmensa llena de productos de Scotch Brite. Dos pasajes en móvil bus para irte a cualquier lugar de este país y aparte 100 dólares. En efectivo cash, platita, platita. Y hemos venido nuevamente aquí al distrito de San Martín de Flores. Estamos en el terrapuerto de móvil bus y el reto del sabor para nuestros competidores. El día de hoy será preparar un maravilloso suculento arroz con pollo. El que gane se llevará, por supuesto, una canasta así de grande de los productos de Scotch Brite. Dos pasajes a cualquier punto del país y 100 dólares en efectivo, platita para ellos. Así que ya saben, vamos a conocerla. Llegó la hora de cocinar uno de los platos más ricos de nuestra gastronomía. A casi todo el mundo, por no decir a todo el mundo, le encanta el pollo. Y el pollo en esta versión, en el arroz con pollo, es increíble. Ahora le vamos a colocar también un poco de ajo. El arroz y el ajo se complementan perfectamente. Un poco de aceitito y entra nuestro pollo. El aderezo que teníamos acá ya redujo. Hemos logrado de que la acidez y el alcohol, que en la cerveza es bajo, se vaya yendo un poco con esta cocción que vaya evaporándose. Entonces ahora tenemos más o menos una misma cantidad de líquido de lo que tendríamos de arroz. Voy a vaciar acá el arroz. La medida que ustedes quieran, pero la misma medida que utilizaron, la misma cantidad de líquido. Pollo está quedando chévere. Si quieren ustedes que absorba ese color sete, podrían colocarlo aquí. Un toque. Lo importante es que se absorba el líquido y que vaya a temperatura bajita. Y ya tengo mis concursantes para la lucha por el mejor sabor. Por este lado tenemos a Katy y por acá a Nelida. Vengan chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Listas para competir por la lucha por el mejor sabor? ¡Listísima! Bueno, con todo, vamos. ¡Narenga! Mi nombre es Nelida Boyaquispe, estudio la carrera de administración de restaurantes. Me entré en la convocatoria por redes sociales. Vi el anuncio y dije, wow, esta es mi oportunidad y tengo que ir a ganar, de hecho. Mi nombre es Katherine Lisbeth Rojas Grandes, vengo del distrito de Chichapoyas, Amazonas. Estaba caminando por el distrito y vi a Fiorella, a Cristian y como ya los había visto anteriormente en la tele, me animé a venir y a concursar. Sí, estamos aquí, las mujeres, porque hoy es un día de mujeres guerreras. Bienvenidas chicas. Empoderadas, Cristian, por favor te presento a Nelida, a Katy. Katy, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? De Chachapoyas. Chachapoyas, ¿qué haciendo por Lima? Visitando, conociendo. Tú creo que te has venido de las clases, Nelida. Se ha tirado la pera, se ha tirado la pera, Nelida. Por favor, profesores. Por favor, están viendo. Ya fuiste, Nelida. Sí, he visto la publicación y dije, no, me voy. Y dije, agarré mi mochila, pero colmo no tenía para el pasaje. Y tenía que hacer una chanchita. Ahora gana, ahora gana, de repente. Es un día de suerte. Mis queridas, es el momento de la verdad. ¿Listas? ¿Listas? ¿Listísimas? Muy bien, adelante. Chicas, ¿ustedes cocinan diario o hace cuánto de repente no cocinan, han dejado de cocinar? Recién ahorita van a volver. Diario. ¿Qué es lo que mejor te sale a ti, Karim? El ají de gallina. Ay, qué rico es el ají de gallina. Encantarame. ¿Qué le metes a la ají de gallina para que sea especial? El tuyo. Secretos de Chachapoyas. Desde muy pequeña mi mamá me enseñó a cocinar. No soy experta, pero sí, me defiendo. ¿Cómo es esta vaina? Explícame. ¿El teléfono de quién es el camarógrafo? Ahí ya está. Ya estuve pidiendo números. Aprendí a cocinar, creo que yo desde muy pequeña. Siempre he sido muy curiosa de ver las cosas que mi mamá ponía en la olla o mi abuelita ponía en la olla porque siempre vivía con ella también. Entonces siempre he sido una chiquita que se metía a la cocina a hacer algo. Siempre. Sí, la técnica de Katia. Mira, lo ha cortado así, así, así. Está bacán. Esto también es en Chachapoyas. Lo utilizan así para las fiestas. Ajá. Bueno, veo muy reñida esta competencia, ¿verdad? No sé qué va a pasar porque me he empezado con pie derecho a las dos. Aparte se les ve chicas realmente que les gusta, que saben, ¿no? No, son de Chachapoyas, de la selva prácticamente los dos. O sea, fuego y tierra. Fuego y tierra. Ahí, ahí, ahí. Vamos a agarrar. Tienen que tener ahí alguna pósima. Con la sumisquina, con todas esas cositas que tienen allá de la selva, pero hoy día va a ser difícil, porque como dices tú, siento que las dos van a ser muy buenas. Hablan de técnicas y todo. Vamos a ver, fe. ¿Quién es tu mentor, tu gurú? Tu profesora, sí, el bravo. Otro bravo, otro bravo. Creo que todos aquí tenemos a un bravo, claro. El bravo, bravo. Por favor, y hace rato, tenemos probados a rojo, pues está buenísimo. ¿Le corro? Creo que uno de mis mejores, de quien he aprendido un montón, es Javier Ampuero. Sí, es uno de los mejores. El de bien en la cocina, te de Javier Ampuero. Sí. Chef es un tipazo, digamos, que como que es una persona sencilla y compartir con él un aula es súper. Así que, alumna de Ampuero, ¿habrá aprendido algo? ¡Lista la comida! Oye, como ha cambiado el clima, ¿no? Hasta fría, ya me están. Oye, sí, pero es que más hambre me da, igual más hambre veo el olorcito del arroz con pollo es tan sabroso que te juro que yo estaba dando vueltas. Sí, 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 sí. Y la verdad es que no sé cuál huele mejor, ¿ah? Vamos a verlo de una vez hervido, por favor. Hasta yo le metería ahí el huesito, me lo como, me encanta. A ti, Christian, también te vi por ahí. A mí me encanta. Comiendo el hueso. A mí me encanta también la entrepierna, como dices tú. Claro. Es un amigo erótico. Yo creo que voy a ganar este concurso porque confío en mí y sé lo que he preparado. Yo voy a ganar porque he preparado este arroz con pollo con mucho amor, con mucha pasión. Sé que les va a gustar a todos. Se escondió el gringo, ya está frío tengo, ¿ah? Dios mío, es que para hacer el arroz con pollo tampoco es tan rápido, ¿no? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Se nos echa un poco largo en el programa hoy día, pero ha quedado finalmente el arrocito en su punto. Se ve increíble, tiene un aspecto, pero... ¿De verdad? No, yo no puedo esperar a ver cómo están las gente acá atrás, se quedan tan ahí al ataque. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, este es el lunche para ustedes. Es nuestro jurado y la verdad es que es un jurado de lujo. Estamos ahorita hombres contra mujeres, ahí vamos bien. Chicos, por favor, ustedes tienen que acceder primero a las ladies, a las damas para que ellas prueben. Y ustedes tienen que elegir si el número uno o el número dos es el que más les gusta. Recuerden esto, no hagan muecas, no delaten su veredicto. Solamente le van a decir a Fiore cuál es el que les gustó más, el uno o el dos. Si ustedes no saben quién lo ha preparado, uno y dos, se va a llevar el ganador su respectivo sobre. Son tres premios, son una... Ay Dios mío, es que es increíble. Es todo un kit así de Scotch Brite, donde viene todo lo que se puedan imaginar en una super canasta. Dos pasajes por móvil bus a cualquier punto del país. Y... 80 dólares. Dijo la changa. 80 dólares. No, son 100 dólares. Ya, no seas paloma. Ya. Aquí están los cien de ladrillos. Ya está, cinco cachos. Así en su mano, en la mano tenemos que... Yo te voy a estar... Suerte chicas. ¡Suerte! Y vamos a empezar. Vamos, empezamos con la primera. Por favor, no se peleen chicas, hoy para todas. Por favor, no se peleen chicas, hoy para todas. No se peleen chicas, no vas a dormir. Vete acá. Vete acá. Chicas por acá. Quiero felicitarlas a las dos, Katy. Muy bien tu chamba. Muy rico, Anelia. Y sobre todo que lo han hecho con muchas ganas. Los dos han quedado muy bien. Las dos son unas ganadoras para mí. Pero lamentablemente, tengo que darle el veredicto a una de las dos. Porque este jurado ha decidido que la ganadora de este programa de contraplato del arroz con pollo es... Ay, la barriga de nervios. O sea, la que comió tanto. Ay, ay, ay. La ganadora es... Nelia. Felicidades a mí. Nelia tiene sus 100 dólares. Mira, ella no tenía plata. Bien invertido. Ahora a los amigos no le vas a devolver la carrera. Y para acá, Katy. Katy, Katy. Por favor, no te vas con tu mano vacía. Felicidades. Un abrazo y un beso. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades. Aquí está, mira. Tus pasajes. Acá, para que reclames cuando te quieras ir. Vengase, 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 vengase. Veinte. Cuarenta. Sesenta. Sesenta. No puedo agarrarla. Setenta. No, ochenta. Ochenta. Y ahí nomás, ¿no? Ya. Cien. ¡Bravo! Ahora sí tengo para pagarlos. Gracias a ustedes por vernos, sintonizarnos y ya saben que pronto estaremos en algún sitio cerca de su casa para comprobar si son así unos bravos en la cocina en un programa como este que es Contraplato. Así es. La lucha por el mejor sabor. ¡Lucha por el mejor sabor! ¡Sí! Lucha por el mejor sabor! ¡Venace! El mejor sabor! Gracias por ver el video.